¿Cuánto tiempo tienes que cantar allá en el filme? Ya cantamos 15 años. La música ahí. ¿Y tienes la opción de la película? Sí, la película está relacionando con sus cines. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Sí, pero le vimos que me tomaron una foto. ¿Qué es lo que tienes que hacer en YouTube? ¿Qué es lo que tienes que hacer en YouTube? ¿Tú linduras? ¿Va a ser mañana? Leónel. Leónel, la dirección de Mono. Y en Facebook, Leónel. Y en el mateo, más delante. ¿Qué es lo que se llama? Y se llamaba ladrona, y se llamaba ladrona, y es esta chica que le robó el corazón y todo eso, y pues de ahí, pues la misma fase, vamos a empezar con ladrona de corazón. Por ahí déjame saludar a la chica Maradilla, 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 a la chica Maradilla. Maradilla, a la chica Maradilla. Oye, ¿qué te parece si, si más creamos, nos vamos a presentar a la canción, y continuamos, y nos subimos a Rafa, a ver si ya está en la chica Maradilla, y nos dejamos aquí con el señor. Con tu lectura chula, me conquistaste, con tu precios chula, me enamoraste. Es lo que tú tienes, es lo que me conviene, manda a tu corazón ganarse, todo eso se detiene. Con tu lectura chula, me conquistaste, con tu precios chula, me enamoraste. Es lo que tú tienes, es lo que me conviene, manda a tu corazón ganarse, todo eso se detiene. Desde que te vi, pude percibir, que tú eras para mí, y no eras para ti. Es que es un sueño en el cielo, es lo que me conviene, cuando veo tu alma iluminando tus ojos, me llega la calma iluminando tus ojos. Me llega la calma iluminando tus ojos, me conquistaste, con tu precios chula, me enamoraste. Es lo que tú tienes, es lo que me conviene, manda a tu corazón ganarse, todo eso se detiene. Con tu lectura chula, me conquistaste, con tu precios chula, me enamoraste. Es lo que tú tienes, es lo que me conviene, manda a tu corazón ganarse, yo. Óyeme mami, con todo respeto, con una chulería, y te prometo, con tu cariño me siento repleto. Y con todo lo que tú más que completo, es tu sorpresa que no te de la pensé, pa' envolverse. Voy a luchar porque las llamas se enciendan, me tienes enamorado, quiero que te encienda. Cuando veo tu alma iluminando tus ojos, me llega la calma iluminando tus ojos, me llega la calma iluminando tus ojos. Tú eres chula, me conquistaste, con tu precios chula, me enamoraste. Es lo que tú tienes, es lo que me conviene, manda a tu corazón ganarse, todo eso se detiene. Me enamoraste, con tu precios chula, chula, me enamoraste. Es lo que tú tienes, es lo que me conviene, manda a tu corazón ganarse, todo eso se detiene. Voy a denunciarte a la policía, porque mi corazón te robaste. En la casa de tu amor me apresaste, y con ganas de respeto me asistenciaste. Nunca en la vida me había convertido así. Es que en un sueño presente el cielo vino a decirme a mí. Oye, nena, es que la mirada tuya es demasiado perfecta. Y esa lindura pura de tu corazón, esa preciosura que tienes dentro de tu alma, es la que me cautiva. Le honré, el amor de corazones, desde Puerto Rico para México, que somos terceros, estrellas de Tropicana. Y es... ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, Camila! ¡Qué pasó! ¿Qué es que se... ¿No? Me dicen que es reggaeton, que es una cosa que se me da, porque... Nosotros tienen una celda cirusa con... Con... ...óquitas, de todo. ¿Qué es que se me da? Pero si somos padres de tu lengua. Sí, sí, sí. Nosotros pues... Tratamos de... ¿Verdad? Cantamos música urbana, pero tratamos de... De hacer la diferencia, eh... Sin ofender a la mujer. Siempre es más romántico. Que más que no la ofenda. Sí, siempre es por su picantito, ¿verdad? Y su cosa a mi cosa, pero... Pero nunca, nunca van a escuchar a Leonel faltar los refuerzos de una mujer. Diciendo, te hago esto, te hago lo otro, no. Siempre son ocasiones románticas, y... Lígida, es el único lindo y bello que son las mujeres. Claro, claro. Y es... Y fíjate que... Eso mejora mucho el... Un poco de visita. Así, aparte del reggaetón. Y sea interesante esa ficción que hiciste así... Los picadores. Sí, sí. De manera que... Es... Me preocupa. Me preocupa. Sí. Toma agua porque... Esas ficaciones... Se... Se está coplando. Se me mandan mucho. Sí. Sí. Son bien. Bien activas. Gracias. Hoy en el futuro argentino sin serpientes sociales. ¿Cuál es el plan para estar aquí en México? ¿Qué es lo que tienen acompañado ustedes? Sí. Ahora mismo como estamos haciendo sobre los medios. Estamos aquí haciendo entrevistas y todo. Y el 13 de mayo, vamos a hacer una invitación. La explanada de la delegación de Itaparapa. Vamos a estar en la marcha de la comunidad LGTBTI. Y... Ok. Bueno, hicieron una invitación allá y de verdad que estamos... Estamos bien contentos con esa invitación y... Siempre vamos a aceptar todas las invitaciones en cuenta de... Nuestra trenes. Qué bueno. Para llevar la música allá de día. Muy bien. ¿Y en Puerto Rico? Te presento. ¿Qué es lo que haces? En Puerto Rico tenemos mi estudio. Eh... Donde... Colaboro con Jange en el Antídoto. En el que me hace los ritmos y la música musical. Mi productor musical. Eh... Allí trabajo lo que es la música, el estudio y todo. Y sí hemos tenido una presentación también pequeña. Pero a pesar de que llevamos por mucho tiempo, ahora es que estamos dándonos a conocer. Claro, los artistas los veis igual, los talentos salen los rodillas. Y llevamos mucho tiempo, ¿verdad? Trabajando duro. Para lograr esto. Para ver el fruto. Porque hoy hay días. Nosotros estamos viendo. Gracias. Qué bueno. Muy bien. Oye. Eh... No sé si ya estemos con la música. ¿Qué te parece si nos salgas? Si. Otro tema. Ahora es grande ya que está en aquella la luz de las mujeres que habíamos perdido. O sea, ahora es eso. ¿De dónde? ¿De dónde colocas? De dónde colocas. 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 Dame la dirección de tu amor, que perdido anda mi corazón, quiero seguir las señales, me ayudan a sanar el dolor. Dame la dirección de tu amor, que perdido anda mi corazón, quiero seguir las señales, me ayudan a sanar el dolor. Oh, 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 ando perdido, oh, solo te pido amor, que me desea ruta de llegar a tu lindo corazón. En la calle soledad, me encuentro en este instante, dirígeme a tu compañía, si me pones a luz roja, te juro mami, me detendré. Si me pones la manilla poco a poquito yo seguiré, y cuando me des la verde voy directito a tu corazón, pero escucha la congestión. Como salvo de este tapón, dame la dirección de tu amor, que perdido anda mi corazón, quiero seguir las señales, me ayudan a sanar el dolor. Dame la dirección de tu amor, que perdido anda mi corazón, quiero seguir las señales, me ayudan a sanar el dolor. Ya no aguanto más este dolor. Para sanar, necesito encontrarle tus sentimientos y la ubicación. La vida no quiero nada, si no es contigo a mi lado más, buscamos entre códigos, no sales, no tiene conflicto, que sanarán mi madre. Bueno, necesito la ubicación de tu sentimiento y de tu razón. Si me pones la luz roja, te juro mami, me detendré. Si me pones la amarilla poco a poquito yo seguiré, y cuando me des la verde voy directito a tu corazón, pero escucha la congestión. Como salvo de este tapón, dame la dirección de tu amor, que perdido anda mi corazón, quiero seguir las señales, me ayudan a sanar el dolor. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Dame la dirección de tu amor, que perdido anda mi corazón, quiero seguir las señales, me ayudan a sanar el dolor. ¡Oh, oh, oh! Este es Puerto Rico, para México y el mundo entero. Yo ya tengo un pan, pero se me da la buena dirección, en mi corazón. Es muy buena dirección, la verdad es que me sentaron todas las clases, espero que se difunde esa parte así del reggaetón. No, 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 no.